Es un partido muy complicado como preveíamos, con dos equipos que tenían muchos argumentos para poder ganar y que nosotros teníamos una idea muy clara en nuestro plan de partido, es que se volviera a ver otra vez la identidad y los valores que queremos desde el principio de pretemporada. Creo que el haber ganado nos hace especial ilusión por el cómo, porque creo que se ha reflejado muy bien las capacidades que tiene el equipo y eso nos hace más felices que haber ganado de cualquier otra forma, porque es la forma que hemos elegido y creo que eso, de cara a que todo el mundo tenga esa tranquilidad a la hora de trabajar, es muy importante. Muy buenas, míster. Aquí Dani Vergara para Radio León. Te quería preguntar por el estado de algunos jugadores que han sido sustituidos, como Calderón, que ha sido cambiado en la primera parte, y Quique Fornos, que ha sido un cambio un poco antinatural, ¿tienen algún problema físico o cuál es el estado de los jugadores? Sí, como bien dices, en el caso de Calderón, ha notado molestias otra vez en la zona de la lesión, y como habéis visto ha pedido el cambio, un cambio que ya nos ha condicionado un poco el discurrir del partido, sobre todo en la última parte, y el cambio de Quique, porque él viene arrastrando unas molestias y hemos preferido, de alguna forma, prevenir. Hemos creído que era el momento, quitar a un central siempre tiene sus complicaciones y hemos preferido que tuviera cierto tiempo en este sentido a Leis, que ha sido el sustituto para poder adaptarse a lo que se estaba viviendo, porque era una situación complicada, y en ese sentido hemos preferido hacer el cambio relativamente pronto para, como te digo, que tuviera ese tiempo de adaptación al partido. Hola Raúl, buenas noches y enhorabuena por la victoria. Gracias. Acaba la primera vuelta, ocho puntos de renta con la sexta posición, a dos del liderato. ¿Cómo valoráis toda la primera vuelta y si miráis mucho estos números? Bueno, como os he dicho otras veces, sobre todo lo que valoro es lo que el equipo está consiguiendo. El resto es una consecuencia de lo que estamos consiguiendo. Quiero decir, el día a día que estamos teniendo es muy bueno. Desde el minuto uno hemos intentado tener una identidad y ser un equipo reconocible que pudiera, de alguna forma, también enganchar a nuestra afición. Y creo que ese es el mayor logro que estamos consiguiendo. El resto de la clasificación es una consecuencia de seguir o de estar haciendo las cosas bien. Y una vez que tenemos el camino claro, ahora tenemos que seguir. Tenemos que seguir insistiendo porque estamos viendo jornada tras jornada que esto es muy complicado. El mensaje que a mí me gustaría mandar a la afición es que se tienen que dar cuenta que es un elemento fundamental el que tenemos que tener y diferencial cuando jugamos en casa. Y que por parte del equipo este es lo que les vamos a ofrecer. Un equipo que en todo momento va a estar dando el nivel, va a estar dando el callo y que nadie nos va a poder reprochar nada. Más allá de que lo que estamos consiguiendo, pues creo que hay que valorarlo en su justa medida porque antes no lo teníamos. Otras temporadas no lo teníamos. Ahora que lo tenemos vamos a valorarlo, vamos a apoyarlo, vamos a reforzarlo con la ayuda de toda la gente que estamos metidos en este barco. Y a partir de ahí ser conscientes que esto es muy largo. Que estamos haciendo muchas cosas bien, pero que esto es muy largo. Raúl, como estamos metidos en plena vorágine del mercado, quería que aclararas porque el otro día hablaste de la llegada de los dos jugadores. No sé si finalmente, como son sub-23, ocupan plaza o con ficha del filial. Lo digo porque la baja a priori de Santi Samanest con una ficha senior quedaría ahí disponible. Entiendo que eso puede conllevar la llegada de algún jugador más, de refuerzo más. Bueno, lo que está claro es que hemos hecho estas dos incorporaciones. Que son dos chicos que, pese a su juventud, creo que tienen muchos argumentos, como han hecho a lo largo de su trayectoria, para poder ayudarnos. Y al final hemos intentado o hemos apostado por ellos porque confiamos en esas condiciones que tienen. Como bien dices, ahora hay que solucionar el tema de si va a haber salidas. Que entiendo que estamos trabajando en ello, sobre todo desde la dirección deportiva y desde el club, para que se puedan producir esas salidas. Y eso, de todas las formas, no va a ser obice para que estos dos jugadores tengan su ficha, como el caso de Luis Hoy y el caso de Fabio, ya para la siguiente semana tenga su ficha y poder aportar en el partido si lo consideramos indispensable. Y a partir de ahí, que es un poco tu pregunta, me dices, bueno, ¿y esa ficha senior? Bueno, esa ficha senior va a depender de muchos factores. No te voy a engañar. Si, como he dicho, estamos en el mercado y vemos que hay opciones interesantes que puedan reforzar a nuestro entender, no al de la gente, el equipo, pues es lo que vamos a hacer. Y si no, pues tiraremos con este equipo, con esta plantilla, vamos, al fin del mundo seguro. Pero para completar, ¿buscáis algo definido bien para la gente de ataque o algo que pueda resultar interesante para completar? Como bien dices, algo que pueda estar interesante en el mercado, no para completar, sino para mejorar, a nuestro entender, sobre todo en dirección deportiva y cuerpo técnico, la plantilla. Porque, como he dicho otras veces, yo estoy muy contento de todos los mimbres que el club me ha facilitado. Entiendo que el club también está haciendo un esfuerzo a nivel económico, dirección deportiva con ese trabajo. Y, bueno, pues yo en ese sentido estoy encantado porque valoro ese esfuerzo. Y, bueno, creo que tenemos una oportunidad por delante. Y cuanto más completa sea nuestra plantilla, mucho mejor. Pero, insisto, no estamos cerrados a incorporaciones, pero tampoco buscamos nada en concreto en el mercado. Como antes comentaba, Dani, se ha finalizado lo que es la primera vuelta. Te quiero hablar de dos estadísticas. Una de ellas es la de los ocho partidos seguidos ganados aquí en el Reino de León. Trece porterías a cero que se ha conseguido en esta primera vuelta. Más allá de lo que siente la plantilla, que por supuesto que estarán encantadísimos, ¿cómo es para un entrenador, para ti personalmente, haber dado con una tecla que hacía años, bastantes años, que no se ha dado aquí en la cultural? Pues, como te puedes imaginar, es una satisfacción personal. Es una satisfacción personal porque desde el momento que el club se pone en contacto conmigo y empezamos a tener esas conversaciones, pues en mi cabeza estaba tener una idea fija y poder desarrollarla. Entonces, en este caso he encontrado un sitio donde la estamos desarrollando, como te decía, con unos miembros que estamos formando y una unión que estamos formando entre todos y que luego encima ese trabajo se veía reforzado en el día a día con estos resultados, pues es un motivo de una satisfacción, te diría, bestial. Pero también soy consciente que esto hay que seguir manteniéndolo, que tenemos que seguir haciendo las cosas bien porque a día de hoy lo único que hemos hecho es una muy buena primera vuelta y, como te decía antes, transmitir un mensaje también de optimismo, pero también de prudencia. Nos quedan cinco meses prácticamente o cuatro meses y pico, toda la segunda vuelta por delante. Creo que estamos en el camino correcto y el equipo ha demostrado que está capacitado para competir en cualquier escenario y ese es el mayor argumento con el que nos vamos a enfrentar a esta segunda vuelta, ¿no? Porterías a cero habla muy bien del trabajo defensivo de los jugadores, del sacrificio, como hemos visto hoy que ha habido que, bueno, pues que trabajar mucho en defensa ante un equipo que, aunque solo sea por la calidad que tenían, ya tenía ese peligro. Hemos visto un equipo que con balón tiene las ideas claras, que no se esconde y que lo quiere y que, bueno, arriesga en muchas fases del partido y, bueno, y en ese sentido creo que, como te digo, son argumentos sólidos para que yo como entrenador me sienta muy orgulloso de lo que están haciendo los jugadores, pero también para presentarnos en esta segunda vuelta, sin duda. Te quería preguntar también, más allá de Calderón y qué fornos que ha pasado en ese último cambio que parecía que entraba Aaron Rey por escudero, al final ha sido Álvaro el que ha salido del terreno del juego, no sé si tenía alguna molestia también. No, no tenía molestias, pero justo en ese momento nos ha pedido el cambio, hemos visto que estaba muy cansado y, claro, no teníamos más ventanas, por lo que te decía al principio, ¿no?, el cambio de Calderón, pues ya te modifica un poco esas sustituciones y queríamos meter dos cambios de arriba, de refresco, para que trabajaran y al final, pues bueno, ahí hemos tenido esos segundos, esos minutos de un poco de desconcierto hasta que hemos podido ordenar otra vez el equipo. Y ya la última, sobre Fabio Blanco, que el otro día no pudo salir el nombre en rueda de prensa porque todavía no se había anunciado, ¿qué buscáis en él? ¿Qué es lo que creéis? El que no quiso decirlo. ¿Qué buscáis en Fabio Blanco, un joven extremo? No, pues un poco lo mismo que en Luis, son dos chicos de extremos, de jugar en banda, con perfiles diferentes, en el caso de Luis es un extremo izquierda, pues eso, que es muy potente, que va bien al espacio, que nos va a dar profundidad y que tiene mucho manejo para jugar en esas posiciones de banda y en el caso de Fabio, pues bueno, es un chico que suele que ver la trayectoria que lleva, con mucho desborde, con mucha verticalidad, es un jugador que en el duelo es diferencial y sobre todo esa frescura que también da la edad. Hemos seguido insistiendo por perfiles de gente que quiere venir, de gente que tiene hambre y que saben que tienen una oportunidad en la cultural para poder reivindicarse y yo valoro muy positivamente que nos hayan elegido, porque son dos chicos que contaban, y no es ninguna mentira, con muchas ofertas de la categoría, algunas de más cantidad a nivel económico y sin embargo han decidido venir a la cultural, lo cual habla muy bien de todos nosotros, del club como entidad, de la plantilla por el trabajo que está haciendo y como te digo, bueno, el que al final la dirección deportiva haya conseguido traer a estos chicos, pues nos deja especialmente contentos por la apuesta que ellos hacen en nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias chicos!